¡Mira amigo, atrapé un Pokémon! ¡Genial! ¿Qué Pokémon atrapaste? ¡Chécate! Un Vaporeon ¿No es muy blanca? Yo no veo ningún problema con eso ¡Echen paja! Oye, ¿sabéis que en términos de reproducción de Pokémon humano masculino y femenino, Vaporeon es el Pokémon más compatible para los humanos? No solo porque está en el grupo de huevos de campo, que está compuesto principalmente por mamíferos Los Vaporeon miden 3.3 de altura y pesan 63.9 libras Esto significa que son lo suficientemente grandes como para poder soportar el nepe humano Y con unos impresionantes estadísticas base para HP y el acceso a la armadura ácida Incluso pueden ser rusos con uno ¡Manga de forros! ¡ reflection! ¡Oh, que Samantha de las mandatoryas editoriales jewels! ¡idiperเช Meowatle del London! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por нат patents como para poder loved燻. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.